Lo que propone la ordenanza es la posibilidad de venderla parcialmente o totalmente, y eso es lo que nos preocupa. Es como que nos tratan de indios a nosotros. Cuando Colón vino y le daban espejitos de color a los indios, bueno, acá quieren hacer eso con la gente de Escobar. La ordenanza habla de mejoras, pero no mejoras para nuestra producción, sino mejoras para el turismo nada más. ¿Qué se hace puntualmente acá en el puerto de Escobar? Bueno, desde acá lo que está en el primer vértice es la prefectura. Después se estacionan las lanchas de pasajeros, después las lanchas almacén, una lancha taxi, y después el apoyo a prácticos, que es el barco que está acá a medio a tu costado, y estas embarcaciones que están a nuestro lado son las que hacen el apoyo al barco regasificador, que está a unos kilómetros aguas arriba en el Paraná, y después la otra cara que está ahí es donde operan los barcos de carga de productos propiamente isleños, lo que producimos nosotros en el Delta. Atendemos a más de 300 familias, entre dos embarcaciones, que mi hermano también tiene otra embarcación destinada al mismo rubro, sería la lancha almacén, que le llevamos a todo lo que es la gente del Delta, todos los productos que necesiten, ya sea carne, pan, verdura, todo lo de línea almacén, gas, agua, todo lo que te imagines, eso lo llevamos nosotros. Queremos preservar la posibilidad de que el puerto siga siendo operativo como tal, que es lo que la gente que vive en el Delta necesita para poder hacer el vínculo entre la ruta y el río. Si bien nos prometen que no nos van a sacar, que nos van a dar un espacio para trabajar, pero es todo de palabra, no hay nada firmado. ¿Nadie les garantiza que esto siga siendo operativo? De palabra sí, pero en la ordenanza no está escrito. El total de la parcela en donde se encuentra ubicado el puerto tiene 4 hectáreas, un poquitito más, pero el puerto en sí mismo operativo no ocupa esa cantidad de superficie. Por eso es que por ahí, a la vista de alguien que no comprende muy bien el funcionamiento del propio puerto, dice, acá hay demasiado terreno ocioso, tenemos que vendernos o hacer algo, desentendernos, digamos, de que no nos sirve para nada. Pero realmente la operatividad del puerto requiere, por lo menos, del sector que está alrededor de la dársena para que pueda seguir funcionando como necesitamos los que luego usamos. Nadie se acercó al Consejo Deliberante, ningún concejal, a hablar con ustedes, a preguntarles cuál era su opinión, su posición frente a esta ordenanza. En ningún momento. Durante el debate no fue demasiado lo que se debatió, porque la ordenanza ya estaba establecida desde antes, lo único que al Consejo Deliberante concurrimos unos 50 vecinos para expresar nuestra desconformidad con ella, pero no se pudo avanzar demasiado. Si bien se hizo una modificación respecto de lo que decía, no fue medible dentro de lo que es el predio en cuestión. Siempre queda todo de palabra que la operatividad va a ser, pero de palabra. Ellos nos dijeron, uh, es muy tarde, teníamos que haberlo charlado antes, diciendo que el Consejo de Productores planteó a la municipalidad en reiteradas ocasiones una entrevista con el intendente o con quien fuere que competa con el tema este del problema que tenemos en el puerto y, bueno, nunca se la concedieron. Y entonces realmente parece una tomada de pelo, ¿no? Yo no me opongo al progreso. El progreso es algo que nos hace bien a todos. Si la ordenanza hubiese tenido un contenido explícito de que nosotros íbamos a poder seguir trabajando en las condiciones que lo hacemos ahora, o mejor, no habría ningún punto de conflicto. Es que además, este lugar fue cedido por la provincia de Buenos Aires en 1980 para que se use en las condiciones que se cedió, no para que se venda para otro tipo de usos. Dicen que quieren impulsar la actividad turística. Bueno, este es un buen fundamento, el tema del puerto, para que siga funcionando. A nosotros directamente nos pasaron por arriba, pero a la gente del pueblo les vendieron algo que iba a ser un proyecto turístico y todo, pero sin decirles que esto lo venden a manos privadas, que deja de ser del municipio. Y que si el municipio realmente tenía interés de esto, proyectarlo o avanzar, lo podían haber concesionado, exactamente. Gracias. Gracias.